En un acto encabezado por el director de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte, fue lanzado el operativo correspondiente a esta Semana Mayor, quien manifestó que habrá un despliegue de agentes en diferentes puntos para proteger a quienes vayan a vacacionar y disfrutar en Semana Santa. Pido que trabajen coordinado con la defensa civil, con el COE, con el Ministerio de Defensa, para que tengamos una Semana Santa sin delitos, sin luto, sin dolor, y todos volvamos a reencontrarnos con nuestras familias en nuestras casas. El jefe policial exhortó al personal bajo su mando cumplir fielmente con el deber. Que actúen con energía y que hagan cumplir la ley a aquellos que la violen. En ese escenario, el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, dijo que autoridades del Ministerio de Salud realizan vacunación para que todos los miembros en la frontera estén vacunados contra la disteria. Todos los asistentes de detenciones primarias que tenemos en los diferentes puestos fronterizos están a disposición del Ministerio de Salud. Y además se refuerza que es desde la Autopista de las Américas hasta Miche, desde aquí de Santo Domingo hasta Padernales, y de Santo Domingo, en este caso de la parte del Cibao, hasta Santiago. El director de la policía pidió a sus miembros actuar con comedimiento, respetar las leyes y a los ciudadanos.